Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Melan y estoy mega contenta de tenerlos de regreso o si son nuevos, bienvenidos a mi canal. Este, el día de hoy estoy con mis primas. Venga primas, miren nomás que chula de primas tengo. Y pues ahorita venimos a cenar, como les decía, venimos a cenar a Mariscos el Capitán. Venimos por, pues yo quiero sushi porque me encanta el sushi de aquí. Así es que quiero que me acompañen y después vamos a hacer otras cositas súper divertidas. Así es que vamos. Ok amigos, estamos esperando a que nos den una mesa. Oh my god, oh my god, no otra vez, otra vez está borroso. ¿Qué pedo? Ya nos sentaron amigos y... Ana, voy a ir a comer a la mesa. Gracias. Yo voy a querer un sushi, a mí me gusta... Yo no tengo ese... ¿Por qué tú no puedes ordenar a suciar? No, no, no. Me esperamos. ¡Hala madre! ¿No? ¿Ya llegó la comida amigos? ¡Wow! ¿Qué onda amigos? Venimos a la Food for Less porque... ¿Qué venimos a comprar? Don Julio. ¡Alcolcito! ¡Woo! Y también me voy a llevar estos vasitos para tomar los shots. Y también llevamos muchas chucherías y yo llevo estas galletitas. Y estos napples. Y luego mis otras primas también compraron... Otras cosas como sabritas y chocolates y no sé qué más. Pero este... Sí, nos lo vamos a pasar muy bien esta noche. Vamos a mirar una película. Y pues sí, nos vemos allá. ¡Vámonos! Vean amigos, todo lo que compramos para ver la película ahorita más al rato. Nos vamos a poner a ver una película que hemos mirado mucho en TikTok. Que se llama Megan is Missing. Dicen que estaba como que tipo espantosa. Así es que... Compramos todas estas cosas para comer. Mientras miramos la película. Así es que nos vemos al rato. Y aquí están mis primas. ¡Hola amigos! Ya estamos de regreso y ya estamos listas para hacer el verdad o shot. ¿Estás nerviosa? ¿De las preguntas? No. ¿No? No. Yo sí estoy un poquito nerviosa. Pero bueno, les pedí en Instagram que me mandaran preguntas. Bueno, que me dijeran como es verdad que bla bla bla. Y yo les voy a contestar. Bueno, si siento que es algo que no quiero contestar, entonces nos vamos a tomar un shot. Ya. Así es que tenemos varias preguntas. Y ya tenemos aquí la botella. Vean, la acabamos de comprar. Está súper deliciosa esta. Este... Es mi favorita. Comenten ustedes cuál es su botella favorita. Botella favorita. Y pues aquí estoy con mi prima. Nosotras somos las únicas que vamos a tomar. Porque somos las únicas que tenemos 21 años. Las otras son bebés. No pueden tomar. Así es que ya tenemos nuestros vasitos. Y pues hay que empezar. Ok. Primera pregunta. ¿Es verdad que te gustan los casados? No. No. No, a mí no me gustan los casados. En serio. Tampoco no. He tenido hombres casados que me mandan mensaje y así. Siempre les corto el rollo. Porque no, está súper mal eso. Y pues la razón porque los... ¿Cómo se dice? Fucking rejected. Rechazado. La razón porque los rechazo es porque... ¿Están casados? Ajá. No, pero o sea, no es correcto. Yo me pongo, pues, o sea, me pongo a pensar y digo, oh my God, cuando yo esté casada, yo no quiero que mi marido haga eso. O sea, lo mato. Así es que no, no nos gustan los casados. ¿Es verdad que te gustan los hombres con barba? Ajá. Sí. Sí, sí me gustan, me encantan. Hermosos, preciosos. Solamente si conectas y está como que... ¿Por qué está aquí? ¿No? Entonces no. Mejor se la rasuran. No hay buena pregunta. ¿Verdad que te gusta que te hagan ir el as? Dame la botella. ¿Vas a tomar? Yo sí. Ok, a mí no. No. Qué asco. Ok, bueno. Para los que no hablan inglés, vamos a traducirles la pregunta. La pregunta es... ¿Te gusta que te coman el culo? Wait. Y dije que no. Ok, las dos dijimos que no. No nos gusta. Ok. Next question. ¿Es verdad que vas a crear un OnlyFans? Oh my God. Oh my God. Ay, el primer shot también. La pregunta es si me voy a hacer un OnlyFans. No quiero responder esta pregunta. Así es que me la voy a tomar. Oh my God, oh my God. Qué miedo que me dé cuidado. Uh, you want a lemon? Uh-huh. Un limoncito, por favor. Uh. Ay, con semillas. Sí. Sí, se me lo has quitado. Oh my God, amigos. Ok, la próxima pregunta es... ¿Es verdad que... Que extrañas a tu ex? Ok, no, la neta yo no extraño a nadie. O sea, se los creo que no. Así está monedas, sí, después sí. Ok, y ella no quiere responder. Así es que... Va a tomar. Tienes que salir a la cámara. Ay, no, I'm taking off of the paper, va. It's so delicious. Güey, habla español, por favor. ¿Ya está? ¿Es verdad que te has besado... ¿Es verdad que has besado a alguien sin ser novios? Mi respuesta es sí. Yo también. Próxima... ¿Es verdad que eres callejera? ¿Callejera? Pues, ¿qué les diré? La neta, no creo. O sea, de vez en cuando. Pero no todo el tiempo. Yo también. De vez en cuando está bien despejar la mente. Uh. ¿Es verdad que eres tóxica? Tóxica. Pasa la botella. Bueno, yo voy a tomar. Esa pregunta yo no la quedo a responder. Yo tampoco. Ay, no, no, no. ¿Ya me sirve? ¿Por qué? Uh-huh. Ay, amigos. Ya no me gustó esto. Eh, iba a ser como... ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no. Ya me arre de la panza. Ya me arre de la panza. Oh, my God. 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 ¿Sabes qué? Sí, chinga su madre. Sí, soy tóxica. No lo sé. Pero lemon's all sour, too. Tell me when you're ready for the next question. Próxima pregunta. ¿Es verdad que andarias con un narcotraficante? Pues compran flores, ¿no? Yo. Ok. Yo digo que sí. Yo también. Si me tratan bien, sí. Esta pregunta va a ser la última pregunta para los dos. Y las próximas van a ser para Meranine. So. This is a juicy one. ¿Te importa el tamaño del...? Um... Acabo de decir. ¿Puedo mostrar un poco de... Del... Del eggplant. Del eggplant. Wait, ¿qué? ¿Qué es lo que importa el tamaño? Pues no yo. Ok, so... ¿Con que no esté...? Ay, no sé qué era nuevo, porque ya... Esto que dice que sí que sí importa. Ay, yo no quiero tomar. Ok, well, these next questions son para Meranine. Ok, las próximas preguntas son solamente para ti. Oh, my God. Se me miraba el bro todo el tiempo y nadie me dijo. Wow. Fic. Mine, too. Que me ha pasado. Ok, amigos. Ahora van a ser preguntas que son solamente para mí. No quiero. No quiero, no quiero. Ya no quiero tomar porque ya como que me herdió la panza. Pero bueno, Fabiola, de ahí pregúntamela. ¿Dónde está mi vasito? Ok, aquí está mi vasito. Vamos a empezar con algo muy sencillo, una pregunta muy sencilla. ¿Es verdad que te operaste? Quisiera. No, no sé qué era, no. No, en serio, no sé ni por qué me preguntan, porque... El cuerpo... Y bueno, pues me pregunté que sí la nariz, pero no. La nariz es natural. La segunda pregunta es... ¿Es verdad que tienes Sugar Daddy? Ojalá. No, también quisiera, pero pues no. Un Sugar Daddy sin que me pida Sugar. Así es que no, no tengo Sugar Daddy. Pero si hay alguien que se quiere ofrecer, tienes que estar guapo, viejito y billetudo. ¿Ok? Y cerquita se morirse. Tengo mi prima y cerquita de morirse. ¿Es verdad que te gusta el gargancillo? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Que si me gusta, fuck. Era este. Sí, bueno. Que si me gusta el gargancillo. Llénalo. Güey, ya llevo cinco, no mames. Oh my God. ¿Qué te gusta el sexto? ¿Sexto? ¿Seis llevo? Que si me gusta el gargancillo. Oh my God. ¿Estás listo para el siguiente? Quiero saber si es verdad o no. ¿Qué es verdad que la que no es puta no disfruta? No, no se crean. Ay amigos, pues ¿qué les diré? No. No sé cómo responder esta pregunta. Sí, es verdad. Pues disfruten. Si son solteras, ¿ok? Si tienen novio, pues no. Todo calmado y no más con tu pareja. No sé si te gustó. 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 Gracias por ver el video.